qué tal estamos chavales hola bienvenidos otra vez a otro vídeo más de mañana viváis aquí estamos aquí recuperándose debía del entierro del personaje de éxito aquel aquel 7 aquel día que se emitió el episodio como tal el episodio aquí está vale pues el entierro de éxito tuvo lugar el 16 de enero de 1987 aquel viernes 16 de enero del año 37 se emitió el entierro de éxito de lorencito el personaje creado por john dyle durante dos años y medio al que verá que bueno en los últimos meses apenas estuvo como hemos dicho ya anteriormente en la serie y bueno pues eso bueno aquí en españa tuvimos que esperar un poquito más a ver ese entierro y lo vimos por suerte televisión española emitió el episodio de justo detrás de la primera parte con lo cual el episodio se emitió el martes 26 de abril a las 3 y 35 por el capítulo 13 por cierto aquí tenemos una foto de johnson que es un yo creo que es un fotograma de la primera parte cuando están ahí viendo la primera pelea en el principio del episodio de la primera parte así que vamos una foto que la que se le pusieron clavadita a los los chicos de televisión se emitió como capítulo número 16 a que realmente era el capítulo número 13 y como digo pues eso se emitió el 26 de abril del año 88 a las 3 y 35 de la tarde en eeuu pues eso se emitiría el 16 de enero del año 87 que más o menos claro estamos en el 27 737 estamos hablando de hace hace 36 años es decir tenemos que decir qué si tú murió hace casi 36 años si estamos diciendo hace 36 años que murió sito señores y señores aunque para que con españa tardamos eso tardamos un año y medio casi un año y pico después en octubre que esperar un año y tres o cuatro meses después para verlo pero realmente si tú murió hace casi 36 años qué cosas como la vida no pero bueno a ver que es un personaje de eficiencia que no va a estar aquí el verdadero el verdadero osito el señor john dyle todavía sigue viviendo coleando todavía está muy bien de salud la verdad que está muy bien de salud tanto él como michael talbot están los movimientos todavía por suerte ya están muy mayores lógicamente pero ahí están ahí están todavía dando guerra y eso yendo convenciones sobre la serie que se suele hacer en europa convenciones privadas por fanáticos de la serie que bueno pues ellos van a mejorar eso a ver allí cuando algún tipo de reunión en alguna ciudad de eeuu para recordar la serie o otras series de los 80 ellos suelen ir mucho tanto tanto michael como john son libros dos siempre muy emparejados y además ellos han sido con una larga amistad muy buena amistad después de que la serie después de que ellos se separaran es más serio se siguieron luego viendo detrás de las cámaras únicamente no y por eso digo que el día de hoy tanto michael talbot como john dyle son muy buenos amigos tiene muy buen contacto tenemos contacto entre ellos y se sienten mucho yo diría que puso más se ve mucho más que yo creo que ellos tienen mucho más contacto entre ellos que el contacto que el contacto que tengan actualmente don johnson con philip pero bueno ya está ya estamos aquí como quería comentaros que quiero deciros que aquí lo que se intentó en este episodio fue intentar intentar que la gente olvidar un poco al personaje de al personaje de éxito que sienten que se lo voy a la mente por completo por completo no porque es muy difícil se podía o no pero se dio se intentó meter mucha calle con la acción para intentar ver mira si ya no tenemos éxito pero tenemos acción vamos a meter que hacer es más creo que en este episodio para mí personalmente está en la mejor persecución de toda la serie lógicamente hay un pedazo de austrión alucinante hay un crash de un stum crash alucinante precioso bueno hay dos pero bueno realmente hay uno espectacular con el edificio con el miami center de fondo que aparece que aparece los títulos que quería todo cuando aparece el nombre de ricardo sobrepuesto en la imagen entonces bueno luego también un tiroteo final bastante chulo aunque bueno hay un fallo muy grave hay un fallo carrafal hay un fallo carrafal bastante importante yo creo que a mejor en los años 80 donde vimos la serie de los 90 tal no nos daríamos cuenta no pero todos sabéis seguramente que al final del episodio que hay un tiroteo final es el doble de el doble el doble de firme que tomas el doble de de ricardo quien está ahí quien hace quien aparece por ahí mientras que son y ricardo perdón mientras que sony y su aiter se cargan a los carros de este turno no por ahí aparece por ahí menos contido el que yo no entiendo porque no entiendo por qué eso no lo entiendo no sé por qué philip no rodó la secuencia nosotros 2 7 luteo final junto con don johnson y michael talbot no se sabe yo no lo sé todavía no sé lo mejor si es mejor aquí a lo mejor aquí parece algo bien de las notas aquí para servir a una cosita por ahí ahora lo veremos pero verdad que sí que se vea es un llevo que sienta los fallos más gordos que hay en la serie claro hoy en día ahora ya con viendo la blu-ray viendo la serie en blu-ray como yo ya la tengo y que la 30 minutos también encontremos a los 8500 suscriptores pues se ve muchísimo en batalla donde se ve perfectamente lo paras se ve perfectamente la cara del del especialista que se llama que creo que se llamaba dichar dichar algo no sé qué bueno ahora mismo no recuerdo cómo se llama este hombre pero tengo que decir que luego unos capítulos más adelante este hombre luego dejaría de ser ya no sólo simplemente el doble de acción de firme que tomas sino dejaría de ser doble por un accidente que tendría luego en un episodio más adelante en un padre en mano no si fue en el claro fue el control de baby blues en el el control de biblio donde estuvo ese accidente este hombre entonces pero vamos si se supone que la voz también ya había por ese accidente iba a dejar de iba a dejar de trabajar pero este episodio todavía aparecería por ahí un poquito pero vamos ahí está como de yo creo que fue ya su última vez que aparecería como doblaje como como especialista de doble de firme que tomas pero bueno a lo que vemos aquí escuchando el fondo ya otra musiquita de bian hamer la sombra en la oscuridad como decía bueno pues aquí ya está lo como digo cuando el personaje de john dyle se fue ese buen quesito intentaron taparlo añadiendo mucho más acción y lo que quería lo que querían hacer lo que quiso hacer deep world y michael man fue que la gente no echará tanto de menos a el personaje de éxito metiendo más acción metiendo mejores 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 guiones y tal y bueno yo creo que más o menos lo intentaron lo intentaron y quedó bien yo creo que yo creo que luego la ausencia del personaje de éxito no se notó tanto después y luego ya cuando ya ves que ya el personaje de michael talbot que luego final trabaja solo porque una de las cosas que yo creo que también hubiera estado bien en la serie de más hubiera estado interesante no verse ver a un novato que pusiera a un novato al lado de personaje de suerte y suerte que hay enseñándole que fuera así lo común chavales y que buscar un actor que sustituyera a john dyle e que yo creo que quedaría hubiera quedado muy bien no yo creo que hubiera quedado hubiera quedado genial no hago para algo parecido como como pasó por esta visita en cc miami cuando cuando murió este personaje el personaje este que el amigo de delco que muere tremendo temporada y cuando vuelve cuando viene golf no y cuando viene golf al principio con otro y como que le tratan un poco de historias otro lo que vas a sustituir a este hombre no es un personaje de espíritu 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 en espíritu y os ponen y me tiene world es otro chaval que tiene nuevo en tal agua y a principios un poco como como que le tratan un poco mal, como que no se quietan, pero luego al final le quieren, le aprecian, se unen al grupo bien, entonces yo creo que con Miami Vice hubiera estado muy bien eso también, yo creo que si hubiera metido a otra persona en la jugueta con su aire que hubiera estado bien, pero bueno, supongo que a lo mejor para ahorrarse también un poco, también ahorrarse un poco un poco de presupuesto un sueldo menos, pues dijeron, mira, hemos estado casi 10, 15 episodios sin a lo mejor hubo estado de DEMS que no ha estado que no ha estado John Dye y no ha pasado absolutamente nada la suma de la audiencia sigue respondiendo bien para cómo vamos a meter a esta persona, ¿no? pero bueno, ahí está, por cierto, esta camiseta me la cogí, me la compré en Miami, esta camiseta es de Estados Unidos, esta camiseta es la camiseta oficial de 66 Miami que yo me compré en el año 2006 cuando me fui a Miami, ¿ya veis tú? no, no, yo me fui a Miami en 2010, perdón, me tocaba yo me fui a septiembre de 2010 pues ya veis que después de casi 23 años todavía me sienta bien, me queda bien todavía, ¿no? bueno, ahora sí nos vamos a centrar ya un poquito más en el episodio ahora ya sé que sí guión, otra vez nuevamente de Dick Wolf y de John Shuland también vuelve a dirigir el episodio Richard Compton como había dirigido también había dirigido el anterior episodio, ¿no? Estrellas y Vitalas pues igual, tenemos los mismos de antes Pepe Serna Mark Dallon tendríamos luego también a un par de actores que luego se iniciarían mucho más famosos para hacer adelante, ¿no? luego también tenemos a yo, Daria Sandro y ahora os contaré cuáles son los otros actores que vosotros sabéis quiénes son, seguro a ver, un momentito vale, a ver vale, el resumen del episodio sería bueno, convencionados y enojados por la muerte de Sito y los resultados de una investigación de asuntos internos que Taps y Swaytec prometen acabar con Gurmán y limpiar el nombre de Sito eso es realmente lo que hacía en esa diapositiva bueno, el Eneco ya podemos decir que está en todo tal a ver aquí tengo que comentaros una cosa que también es una duda que me han preguntado mucho el actor que es decir el John Dyle aparece en este episodio absolutamente no es más lo único que se le ve a John Dyle es en los títulos de los títulos finales en los que hay dos finales aparecen aparece una especie como una intro especial una intro en memoria de él en memoria del actor en memoria estando en la expedida a John Dyle con fotogramas de varios episodios en los que aparecen con Michael Tacos es decir un aspecto como de homenaje pero él no aparece en todo el episodio a mí siempre me dicen Javi tú que sabes tanto John Dyle aparece en este episodio es decir en las secuencias del entierro en el funeral él es el que está tumbado ahí no John Dyle ya no estaba ahí John Dyle no estaba ahí si os fijáis bien ni siquiera se le enfoca perfecto se le enfoca bien al actor que hace de John Dyle que a su vez está haciendo de éxito entonces bueno ese hombre no sabemos quién es no sé quién es no sé si está a la palabra para parecer como desacreditado pero ya digo que ya John Dyle cuando rodó la secuencia de su muerte ya directamente es más se fue de Miami se fue de Miami se fue de algo que no sé si se fue a Nueva York no sé no tengo exactamente pero hoy seguido se fue directamente ya se despidió de todo el mundo y se fue exactamente ni siquiera él quiso ya rodar la secuencia del funeral no sé a lo mejor también como va mejor para quitarme augurios no digo hay que también un actor grabar su propio su propia muerte su propio funeral hostia debe de personal un poco ¿no? bueno por ser bueno pero bueno estéis invitadas como he dicho que me se nota bueno pues aquí parecían dos actores también muy curiosos muy interesantes que luego serían muy famosos después que es Chris Elliot Chris Elliot que luego fue un actor de comedia bastante bueno hizo una serie de televisión Chris Elliot en esta serie de televisión muy chula que cuéntame la vida o algo así se titulaba que la chavala aquí en España la estrellana en Canal Plus la chavala en abierto si no recuerdo mal y luego Robert Pastorelli Robert Pastorelli como Vespa Robert Pastorelli luego fue un actor que hizo luego varias películas muy chulas yo donde más le tengo enfilado es haciendo de cabronazo de villano en ese peliculón que para mí es un peliculón dirigido por Robert Huntington que fue también dirigido también de profesión duro que es Persecución Mortal Persecución Mortal que es protagonizada por Bruce Willis que hace de policía en un río de Pittsburgh para mí es un peliculón esa película para mí es la caña bueno pues aquí Robert Pastorelli hizo un papelón hace un papelón de 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 pirado total asesino pirado increíble increíble a mí me encantó me encantó la película y a Robert es un gran actor le ha hecho muchas cosas aparte también de esta película pero donde yo más recuerdo donde más que yo le tengo es eso haciendo de Jimmy De Tilo Jimmy De Tilo que encima en esta película curiosamente curiosamente Persecución Mortal aparte de a partir de salir Bruce Willis y sale Jessica Parker que luego la sale a Jessica y se hizo famosa luego después con sexo en Nueva York aquí también aparece Dennis Farina es decir tanto Robert Pastorelli y Dennis Farina que son dos actores que que está claro que empezaron en Miami Vice o casi empezaron por allí sus carreras en Miami Vice luego en esta película los dos aparecen aquí Dennis Farina hace algo que hace de creo que creo que hace de del tío de Bruce Willis o algo así un película os la recomiendo vamos yo creo que tiene una de las persecuciones mejor rodadas de la historia del cine como mejor también igual a lo mejor también la de el comienzo de Super Timon Hollywood con ese camión arrasando todo yo creo que también a pesar de todo tiene eso tiene una de las mejores persecuciones de coches rodadas nunca es alucinante yo creo que yo creo que todo que rodaron por media ciudad para por la mitad de la por media ciudad para rodar sobre esa secuencia de inicio pero bueno aquí no estamos para hablar de películas si algún día queréis a mojo que os hablar de alguna película en cuestión o que es mi opinión a lo mejor algún día y se me decidió que piensas de esta película yo encantado no nos quedaría la idea a lo mejor de hacer o volvemos a hablar de las que yo tengo yo tengo un montón de películas yo tengo un montón de sacas yo creo que tengo todo el cine yo creo que tengo cerca de unas 2000 películas en físico 3000 películas en físico más las que tenga por ahí de copia de seguridad bueno luego también tendríamos por aquí a Antonio Corone como George Sordini Kenny Enriquez como Echevarria Joe Hess como Javier Escobar y Robert Monesco como Frankie como os he dicho no sabemos realmente quién era el actor el nombre del actor que hizo de John Dyle de Cito en el funeral yo creo que se sabrá bueno este es un episodio de dos partes que me haría bueno igual esta nota también lo comentamos antes es un episodio de dos partes y se emitió en dos partes eso ya lo dijimos también en el vídeo anterior y tal creo que visitan el apartamento de Cito y descubren que coleccionaba globos de nieve si ya sabéis estas figuritas que las mueves que son como de pistal que las mueves que tienen un relieve algo icónico de una ciudad y luego como que está llevado ¿no? George Alessandro apareció como el corredor de apuestas Vincent de Marco en el capítulo One Agent Jack sin deuda pendiente de la primera temporada aquí hace otro papel porque claro vosotros sabéis que al final de este episodio muere muere de un balazo que le pega por venganza al otro este tío bueno este episodio es un ejemplo de lo áspero que se había vuelto lenguaje a partir de la tercera temporada con el uso frecuente de perra o bastardo algo muy raro en las dos primeras temporadas sigue bueno aquí el lenguaje eso es empezó a ser un poco más más serio como tal ¿no? los editores finales presentan imágenes fijas tomadas de la serie en lugar de las imágenes de archivo habituales de los puntos de referencia de Miami que se utilizan prácticamente en todos los demás episodios de la serie en este caso las escenas de éxito fueron sacadas de los episodios hechos uno para el otro pasaje de entrada y su escena final en vivo de de contra esta primera parte también aparecen también secuencias de la corazón de la oscuridad de la corazón de la oscuridad y libro de Fade bueno yo fui bueno yo fui es un capítulo de la última temporada creo bueno también presentaron este ah bueno bueno vale está diciendo me está comentando que en el corazón de la oscuridad que fue después el segundo episodio de la mañana de la temporada y libro Fade que es la quinta temporada también presentaron este estilo de imágenes de que los finales aunque utilizaron imágenes fijas del episodio en el perspectivo libro Fade era el capítulo este de yo vería salto mortal en donde ni siquiera aparece ninguno de la brigada de activición que iba a ser un capítulo que pretendiese ser un spin-off de otra serie pero bueno a eso no adelantemos ya hablaremos en su momento cuando habría que hablar de él está claro que los productores destinaron una parte considerable del presupuesto de la temporada en este episodio fundamental ya que representa ya que presenta muchas secuencias de acción grandes impresionantes en particular la persecución automodistilística altamente destructiva entre coquetitas y los matones de la mafia de Gullini de Gullini esto es en esta nota lo que yo he dicho antes que lo que dice que empezó a hacer es para intentar olvidar un poco la salida de John Dyle que la gente se centrará un juego y disputará más que rápidamente se les pasará rápidamente la pena de decir venga ya está se nos ha ido y venga aquí hay que dar caña hay que seguir para adelante y ánimo como voy a decir nos sentimos chicos a los fans de la serie nos sentimos que se nos haya oído John Dyle pero Miami Vice va a seguir igual de buena o mejor el funeral de Cito vemos a coquetes con corbata una de las pocas veces que lo hace en la serie también lo usó en otros episodios como Breso Calderón primera parte o en el capítulo de Amigos Baris de una temporada y en el funeral de Angelina en Hijos de Amantes de la segunda temporada aunque bueno también luego más adelante también volvería a hacer también Chris Elliott es una de las varias estrellas invitadas de la serie que aparecieron en la película Hunter de Michael Mann del año 86 también Chris Elliott aparecía también ahí que fuerte que fuerte se dice que David Alfred conocía a coquet en el año 1971 el paramédico aéreo estima que la edad de coquet en una bala para coquet en el capítulo del año 88 era de 35 años esto lo había convertido en 171 él lo había tenido en 18 años lo más joven posible para un soldado de infantería en servicios durante la guerra de Vietnam que fuerte se revela que Sito solía ser alcohólico pero sin suerte pero según suerte no había tenido no había vivido una gota de agua en 5 años y que viva todas las regiones nunca se mencionaba el alcoholismo en Sito en toda la serie supongo que bueno esto sería una parte como para que la gente no le mentiría tanta pena bueno yo creo que más o menos ya yo creo que hay mucho más que contar cuando coquetitas y suerte irías en el sector comercial para detener a detener en el sitio final del episodio Trash claramente ha sido reemplazado por un suplente además Tash desaparece por completo después de esta secuencia y no participa nada en el tiroteo final ahí está el tema yo creo que es un fallo muy gordo es un fallo muy gordo que lo he comentado antes si se supone que que va Sonia Ricardo en el Testarosa y suerte van en su descapotable cuando llegan al distinto comercial salen los tres personajes debería de haber se supone que se supone que Ricardo se queda así se queda en la puerta para que no se escape nadie y mientras que los otros se van cargando a los matones y tal son cosas que también claro que como en el fragor de la batalla digo yo en ese fragor en esa secuencia en la que por fin ya tiene suerte frente a frente al tío que se ha cargado a su amigo y tal creo que bueno no te das tampoco realmente no te da importancia no ves la importancia de que Ricardo esté también involucrado en ese tiroteo no lo ves no lo das importancia pero cuando uno se va haciendo mayor y se va haciendo ya más con canas en el pelo se da cuenta de que sí son fallos muy gordos con fallos muy gordos y muy graves no se sabe por qué yo creo que también esas cosas son de las que también empezó también hace que también empezar a bajar un poco la audiencia también bueno pues notas de producción rodado antes del 29 de octubre y 6 de noviembre ya el primer episodio rodado íntegramente sin la aparición de John Dyle localizaciones pues bueno exterior de la iglesia y el depósito de cadáveres donde se hace el funeral de Cito es en Westwood Hill Christian en la iglesia Westwood Hill Christian Charles que está en el 208 de Leconte Avenue en Los Ángeles es decir esto se rodó en Los Ángeles esta secuencia qué cosa es la secuencia del funeral de Cito se rodó en Los Ángeles señores y señores bueno pero eso sí el interior del funeral de Cito ya sigue se rodó en Miami es el vestíbulo de Collins el vestíbulo del Collins Park del Hotel Golden Park que está en el 2000 de Park Avenue en Miami Beach es decir realmente solo solo los exteriores a lo mejor era una secuencia de archivos yo creo que a lo mejor a ver no creo que no creo que toda la serie no creo que todo el equipo se fuera a rodar el exterior de esa iglesia para luego hacer el funeral dentro rodar en un set en Miami yo creo que a lo mejor a lo mejor tuvo que ser a lo mejor algún tipo de grabación de alguna a lo mejor de algún documental o algo que cogieron esa secuencia y la pusieron para que pareciera que esa era la iglesia donde se estaba celebrando el funeral de Sito con que titan en el coche bueno pues eso cuando va pasando por allí eso está cuando están poniendo un coche dando vueltas eso está en el 17.500 de Collins Avenue en dirección norte luego avión de donde sale Daniel y Guglini sale del avión el avión esto está eso es el aeropuerto de Opaloka Miami que está en L Red con la vía 41 en Norwest en Miami bueno luego la persecución de los coches pasa por muchas zonas de Miami aunque realmente la persecución no dura más de 3-4 minutos pasaron por muchas zonas de Miami muchas zonas por West Avenue en la 15 por la 15 de Eternas en dirección este por Baskin Boulevard por Miami Beach dirección sur es que son muchas calles son muchas direcciones si no las voy a decir todas porque si no es demasiado demasiado por la avenida Miami por North Miami por la avenida por la avenida primera por un puente por Miami Bridge que es donde sale el accidente tan espectacular se rodó en muchas por lo menos en 12 o 13 calles diferentes se rodó esta secuencia el apartamento de Gullini está en Tiffany Condors en el 10.775 de Collins Avenue coquetitas en coche engasadas de Julie Tuttle el gimnasio de boxeo el gym se rodó en el Bravo Gym en el 3.555 en el 3.555 de Nordest con el 2018 creo que eso ya lo habíamos comentado en la episodio anterior coquetitas revisen el apartamento de Sito el apartamento de Sito se encuentra en el 734 junto a la calle 10 en Miami Beach coquetes coge el paquete de Sito eso es en la oficina de correos de Miami Beach en la verdadera oficina de correos de Miami Beach la casa de Goodman se encuentra en el 1415 de Northview Drive en Miami Beach creo que eso ya también lo comentamos también en el capítulo anterior tiroteo del centro comercial este tiroteo se produjo en el centro comercial Town & Country que está en el 8.505 de Mills Drive en la zona de Kendal eso está en el Sub-Miami y luego pues eso en San Vitus aquí por ver también voy a aparecer el barco del coquet del San Vitus que como sabéis está atado está ahí aparcadito en el puerto de Miami en Miami en la autopista MacArthur en el 1050 de MacArthur de la autopista MacArthur está puesto en el dique 66 del puerto canciones bueno aquí tenemos aquí cuatro canciones trabajo de los temas importantes aquí bueno de Jan Hammer también tenemos aquí también aparece por aquí el capítulo el tema de Eva tenemos el tema de Lombard Trial y el tema de On A Way Trial de One Out es decir dos temas que aparecían en el capítulo de Lombard y uno que aparecía en el capítulo de Eva pero bueno los temas importantes que tenemos aquí pues tenemos el tema de Blind Fate de Corey Hart que es el que suena de fondo cuando está al funeral de Sito el Along the Watch de Timmy Hendrix Experience cuando está sonando en el avión el Donita Gun de Billy Idol que podemos suponer que es el que es el tema principal del episodio Donita Gun de Billy Idol temazo me encanta que suena de fondo durante la persecución de coches de los coches que hay en Miami y por último el I Want To Make The World Round de Steve Miller Pan que este bienvenido al baño si se hizo famoso después puede hacer el tema de The Joker cuando suete decide contarle a coche sobre el golpe y conducen al acento comercial bueno pues eso recordamos las cuatro canciones que aparecen en este episodio Corey Hart con su tema Being Fate The Jimmy Hendrix Experience con su Along The Watchtower Billy Idol con su tema Don't Eat Again si no necesito la pistola porque tengo el de esta rosa Steve Miller Pan con su tema I Want To Make To The World To The Run esos serían los temas que me tienen en este episodio y bueno hasta aquí yo creo que ya tenemos todo ya dicho de este episodio ya en el siguiente episodio ya básicamente ya ya empezaríamos con el de la ventura Cuba Libre que ya como digo es un episodio que sigue también intentando que la gente se olvide del personaje de éxito muchas gracias por estar allí nos vemos en el siguiente vídeo subo que si en el video me puse la cosita de C6 y Las Vegas ahora la C6 y Miami cuando venía después nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar allí abrazos abrazos para todos besitos para todas y gracias por estar ahí por seguir ahí cada día viendo mis vídeos que bueno yo soy con todo el mundo ya sabéis que trabajo podéis aquí hablar todo lo que queráis comentar lo que queráis de la serie del capítulo en cuestión si os gustó nos gustó tal dentro de muy poquito hablaremos de los favoritos hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.